Jugo de tomate frío. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. O quieres inmortalizarte, como él, asesino o semidiós deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas, en las venas deberás tener. Música 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 Música